Este sábado en Detrás del Arte Conoceremos las pinturas en movimiento de Guillermo Palacios No te lo pierdas, va a estar muy bueno Si es que lo será Buen salto este, ¿eh? Si, pues así está en los tránsitos Si, si, está bueno, está mozo Aquí, va, uff Detrás del Arte Este sábado a las 7 de la noche Por TV Perú, mucho más que ver ¡Suscríbete al canal!